El gobernador del estado Zulia, Pablo Pérez, rechazó la decisión de la sala de casación penal del Tribunal Supremo de Justicia, los comisarios Simón Obis, Vivas y Forero, y otros efectivos de la PM. Fabiola y Aquinto tienen los detalles. Pérez señaló que la ratificación de esta sentencia solo es la muestra de la politización que existe en la justicia. En el caso de los comisarios que están detenidos por el 11 de abril, eso se veía venir. Es decir, nosotros sabíamos que la politización que se viene llevando la justicia iba a llevar a la ratificación del Tribunal Supremo de esa sentencia, y que bueno, lamentamos mucho realmente la situación que se están viendo ellos afectados, como se están viendo afectados. El gobernador del Zulia manifestó no estar de acuerdo con la ley de ilícitos cambiarios que solo permite al Banco Central de Venezuela otorgar dólares, porque considera que esto perjudicará al sector empresarial del país. Esto lo expresó durante la inauguración del colegio y el ambulatorio Rafael Urdaneta, que beneficiará a los habitantes del sector de la chamarreta de Maracaibo. El gobernador Pablo Pérez reiteró que continuará apoyando a los grandes y pequeños empresarios de la entidad para contribuir con el desarrollo del país. En el Zulia, Fabiola Yacinto, Noticiero Benevisión.